Hola creativos, bienvenidos a un nuevo video donde les enseñaré a hacer esta edición de Fine Art así como el que están viendo en su pantalla y poder aplicarlo a cualquier fotografía pues sin más preámbulos, vamos a ello El Fine Art o fotografía artística tiene el poder del lenguaje visual de hacer que las fotos hablen sin palabras, que pueden ser sentidas en cualquier parte del mundo buscando que nuestras fotografías tengan un lenguaje universal porque comunican de nuestras emociones directamente a las emociones de quien lo está viendo de quien lo aprecia, disfruta y recibe el mensaje que nosotros estamos transmitiendo a través de ello como pueden ver esa es la foto original y esta es ya editada en Fine Art pues ahora vamos a comenzar con la edición vamos a importar nuestra fotografía, la voy a llevar hacia el... y aquí voy a duplicar esta imagen, esta capa la voy a duplicar presionando CTRL J y vamos a encuadrar un poco la fotografía, la voy a llevar por allí más o menos y la dejaré de esa manera esta de aquí lo voy a subir un poco hacia arriba por ahí, está bien por ahí y doy clic en Validar ahora voy a escoger la herramienta de marco rectangular voy a hacer una selección por esta parte y voy a presionar CTRL T para la transformación libre y presionando Shift estirando un poco hacia arriba, está bien por allí y damos en Validar ahora presionamos CTRL D para quitar la selección ahora vamos a convertir en un objeto inteligente esta capa haciendo clic derecho, convertir en un objeto inteligente ahora nos vamos a ir a Filtro de Camera Raw pues aquí en Camera Raw, aquí en la exposición voy a subirle un poco a un 15, 25% está bien por ahí ahora nos vamos aquí a los ajustes de HCL pues aquí les quiero mencionar un pequeño truco quizás ustedes ya lo saben pero quizás otros no haciendo clic en esta herramienta de ajuste de destino o presionando la tecla T en su teclado nos vamos a posicionar encima del color y aquí en el tono voy a... hago clic y arrastro a la derecha o izquierda y puedo ir cambiando el color como pueden ver que se ve bastante bien en este caso lo voy a dejar un toque por allí más o menos está bien por ahí igualito hago en el verde hago lo mismo me coloco y voy hacia la derecha o izquierda voy a llevar un poco por esa parte en el rostro también voy a... voy a dejar un poco por allí y en la saturación voy a... voy a bajar un poco esto por esa parte quizás este moradito lo aumente un poquito por allí está bien luego vamos a la iluminancia y vamos a hacer lo mismo aquí en el tono voy a mover un poco vamos a jugar con estos valores hasta que nos quede a gusto pues yo creo que se ve bien si hacemos clic en este botón podemos ver el antes y el después ahora hacemos clic en aceptar y ya tenemos un pequeño cambio vamos a crear una nueva capa vacía por ello nos vamos a imagen y hacemos clic donde dice aplicar imagen para que se quede... creen todos los ajustes en una sola capa ya lo que vamos a hacer ahora es aplicarle... quitarle estas manchas en el rostro que tiene nuestra modelo por ahí voy a coger la herramienta parche y voy a eliminar este por aquí hay un... como un granito hacemos la selección y movemos hacia cualquier lado y automáticamente lo irá borrando yo creo que se ve bien por allí como segundo paso vamos a darle un poco de retoque a nuestra fotografía para el cual vamos a hacer clic derecho convertir en objeto inteligente nuevamente aquí en este yo utilizo un... un plugin que lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar e instalar y hacer uso de ello duplicamos la fotografía ahora nos vamos a filtro el filtro será este de aquí y lo cual lo vamos a abrir esperemos un poco a que cargue una vez que carga nuestro filtro nos aparecerá esta ventana pues lo que hace es suavizar la piel como pueden ver aquí nos permite en modo normal como suaviza la piel aquí se nota más el... el suavizado de piel y aquí en el otro es a más alto que yo creo que es un poco muy exagerado en lo cual yo utilizo siempre ese normal como pueden ver aquí se nota el retoque que nos permite este plugin así que si quieren para fotografías es muy bueno y hacemos clic en aceptar y aquí vamos a crear una capa una máscara de capa de color negro presionando alt y hacemos clic en ese botón y automáticamente nos crea la capa de color negro para ello nos vamos a acergar un poco vamos a coger nuestro pincel de color blanco con opacidad al 100% y vamos a comenzar a pintar lo que no pintaremos son los labios esta parte de la nariz los ojos y las cejas lo demás lo vamos a pintar todo recuerden que el color frontal tiene que estar en blanco para que puedan pintar pintar estas zonas de la boca la parte de la nariz los ojos es como encerrarlos y luego ya verán porque y también es pintar todo el contorno de donde está la cabeza pintar todo el contorno por donde va el cabello esta parte de aquí y lo voy a pintar hasta aquí por la parte del cuello del pecho por esta parte y ahora verán porque es más fácil y ahora teniendo la tecla presionada alt hacemos clic en la mascara de capa y nos aparece de esta manera un poco raro no? y aquí vamos a comenzar a pintar todo blanco podemos aumentar el tamaño del pincel como pueden ver ya termino de pintar todo lo que todo lo que es el rostro la parte del pecho y ahora vamos a hacer lo mismo vamos a pintar la parte del brazo la mano y como les dije vamos a pintar solamente el contorno por aquí para para luego pintarlo mucho más rápido vamos a hacer esta parte y nuevamente activamos la mascara de capa y vamos a comenzar a pintar mucho más rápido como pueden ver este es lo que hemos pintado en la mascara de capa volvemos al modo original y como pueden ver si nos acercamos es lo que afecta un poco lo hace que tenga un poco más de detalle el rostro más suavizado también y por ello esta capa lo voy a colocar en un 80% para que sea un poco más perfecta que se mezcle con la piel original una vez tenemos eso nuevamente vamos a aplicar la imagen presionando presionando shift más control más AL más C se creará una imagen encima del todo ahora nos vamos aquí a tono saturación aquí donde dice todos vamos a irnos a donde dice verdes y vamos a bajar la saturación a un 30-40% ahora nos vamos nuevamente a los cianes y lo voy a bajar del todo la saturación al 100% y cerramos ahora voy a crear una capa vacía y nos vamos a ir a donde dice edición y aquí vamos a hacer clic donde dice rellenar o presionando shift F5 y aquí en contenido vamos a seleccionar el 50% gris y damos en aceptar esta capa la vamos a colocar en modo de fusión superponer con la opacidad de un 80% aproximadamente vamos a coger la herramienta de sobreexponer color y con una exposición del 10% vamos a ir pintando en algunas partes para darle un poco más de brillo vamos a recibir nuestro pincel y por ejemplo voy a pintar en esta parte aquí en su pecho también voy a pintar un poco aparentemente parece que no estuviéramos pintando nada pero luego verán que sí es una gran herramienta para esta técnica voy a pintar los labios voy a pintarle un poquito también una pasada por aquí aquí en los ojos también le voy a pintar un poco reducimos el tamaño del pincel y vamos a comenzar a pintar por esta parte hacemos lo mismo con el otro ojo yo creo que ya está bien por allí y si vamos a desactivar esta capa pueden notar el pequeño cambio que hemos hecho es un cambio bien sutil pero que nos va a ayudar mucho para esta técnica ahora nuevamente vamos a crear una capa de tono de saturación nos vamos aquí donde dice todos vamos a los verdes y aquí voy a bajar nuevamente a un 40% creo que se ve bien y vamos a cerrar esta parte ahora voy a crear nuevamente otra capa de brillo y contraste y al contraste lo voy a subir a un 20 o 25% más o menos por allí yo creo que se ve bien como pueden ver el pequeño cambio que ha hecho y ahora vamos a crear una nueva capa vacía vamos a coger un pincel vamos a seleccionar un poco medio rojo vamos a subir por aquí yo creo que está bien por allí vamos a coger nuestro pincel y la opacidad de este lo vamos a colocar en un 10% en un 5% mejor la opacidad y vamos a comenzar a pintar por el rostro por esta parte a darle un poco más de volumen a estas zonas de nuestro modelo y esta capa lo vamos a colocar en modo de fusión de superponer y la opacidad de esta lo vamos a bajar a un 20% más o menos 15% es un efecto bien sutil pero nos es de mucha ayuda como siguiente paso vamos a ponerle pecas a nuestra modelo por esta zona nos acercamos un poco yo creo que se está bien por allí vamos a crear una nueva capa vacía y vamos a coger el pincel vamos a hacer clic derecho y esto lo voy a hacer un poco más grande por allí la nueva versión de Photoshop nos trae estos pinceles esta opción donde dice pinceles con efectos especiales vamos a hacer uso de ellos no hace falta que instale ningún pincel vamos a hacer uso de estos tres pinceles nos vamos a acercar un poco por acá vamos a cambiar el color a un color marrón vamos a seleccionar por aquí por aquí yo creo que está bien por aquí yo creo que está bien ese color marrón recuerden que siempre tiene que ser un medio marrón nunca utilicen un color negro o blanco ya que va a parecer muy irreal y vamos a comenzar a pintar por esta parte del rostro por la parte de la frente también vamos a colocarle un poco un poco por acá por el lado del labio un poco aquí en la nariz por esta parte del ojo también vamos a colocarle un poco de pecas y yo creo que está bien por allí recuerden que es muy importante elegir el color esta capa lo vamos a convertir en un objeto inteligente y lo vamos a poner un desenfoque de gaussiano para que sea un poco más real y aquí lo vamos a colocar un radio de un pixel hacemos clic en aceptar y aquí lo vamos a colocar en modo de fusión multiplicar y la opacidad de esta capa lo vamos a bajar a un 30-20% yo creo que se ve está bien por allí ahora vamos a crear una capa de una máscara de capa y vamos a coger el pincel recuerden aquí vamos a coger el pincel normal para poder pintar las partes donde no queremos que afecte cambiamos el color negro como frontal y vamos a pintar por estas partes que no queremos por ejemplo por acá por esas partes por donde el pincel se había pasado yo creo que vamos a bajar más la opacidad a un 15-20% está bien por allí es algo un efecto bien sutil para que sea un poco más real y si es que ustedes no han elegido bien su color pues lo que podemos hacer es irnos a las opciones y vamos a crear un color uniforme y aquí vamos a dejar un color por esto por allí que se acerque más a la piel damos en aceptar y aquí vamos a crear una máscara de recorte presionando alt nos aparecerá esta flechita en ambas capas y hacemos un clic o simplemente haciendo clic derecho crear máscara de recorte y les aparece de esta manera ya hemos creado la primera capa de pecas vamos a aplicar otra capa cogemos, creamos una nueva capa vacía cogemos nuevamente el pincel de los efectos especiales vamos a coger el pincel número 2 y vamos a comenzar a pintar nuevamente por esta parte como pueden ver el pincel si nos ayuda mucho tiene un gran parecido con las pecas vamos a pintar nuevamente por estas zonas y como les dije anteriormente nuevamente esta capa lo vamos a convertir en un objeto inteligente y le vamos a dar un desenfoque de gaussiano de un radio y nuevamente vamos a comenzar a bajar la opacidad en este caso le vamos a dejar un 50% o 40% creo que está perfecto y nuevamente vamos a crear la máscara de capa y con un pincel con bordes suaves vamos a comenzar a pintar en las partes donde no queremos que aparezca por ejemplo que el pincel se ha pasado por la parte del caballo vamos a borrar eso por aquí, por esta persona el pincel también podemos bajarle la opacidad a un 20% e ir aplicando de a poco recuerden que deben tener el color negro como frontal e ir pintando aquellas zonas por aquí por ejemplo yo creo que está bien por allí incluso voy a bajar un poco más la opacidad un 40% ya tenemos eso ahora voy a crear otra capa y voy a colocar una capa más de pecas voy a coger este pincel el primero voy a hacerle un poco más pequeño por aquí está bien y voy a pintar nuevamente estas zonas yo creo que lo voy a dejar por allí nuevamente vamos a hacer clic de derecho convertir en objeto inteligente vamos a aplicar el desenfoque de gaussiano e incluso esta capa lo voy a aplicar dos veces el desenfoque de gaussiano en el primer desenfoque el radio de píxel será de uno y en el segundo será de tres creo que es de dos y si en el dos lo voy a dejar y la opacidad de esta capa lo voy a bajar a un 50% aproximadamente y nuevamente vamos a crear una máscara de capa con el pincel de bordes suaves vamos a comenzar a pintar en las partes que no queremos que se note acercamos un poco por allí yo creo que está bien incluso esta capa lo voy a aumentar un poco más la opacidad que sea un poquito más notorio un 60% por acá miren se me había pintado por el ojo y lo vamos a quitar con el pincel para eso nos sirve nuestra nuestra máscara de capa incluso hay por esta parte yo creo que está bien por allí y ya está ustedes pueden tomar un poquito más de tiempo para que les salgan mucho mejor las pecas recuerden que este es un tutorial para que no se haga más largo lo voy a dejar ahí nada más ahora para darle un efecto para que sean más notorios las pecas vamos a crear un ajuste de curvas este pivote lo voy a llevar un poco por aquí más o menos por acá voy a hacer otro punto y lo voy a llevar de esa parte otro punto por aquí y esto lo voy a dejar un poquito hacia abajo como pueden ver lo da un poco más de volumen a las pecas ahora nuevamente nos vamos a este icono y vamos a aplicar un efecto de mezclador de canales hacemos click y esta capa lo vamos a colocar en modo de fusión de luminosidad aquí en el rojo lo vamos a colocar en un 0% en el verde igual y en el azul lo vamos a colocar al 100% aquí vamos a invertir nuestra capa nos acercamos un poco y aquí vamos a pintar estas partes con un color blanco como frontal la opacidad de este pincel lo voy a dejar a un 20-30% y vamos a comenzar a pintar por esta parte del rostro como pueden ver con esta capa le hacemos que le dé un poco de más volumen y que sean un poco más notorias las pecas que hemos creado ahora vamos a retroceder y vamos a crear una capa vacía nuevamente nos vamos a imagen y vamos a aplicar imagen aquí lo dejamos tal cual y damos en aceptar ahora esta capa lo vamos a convertir en un objeto inteligente y lo vamos a duplicar y esta capa de abajo vamos a ir a filtro y lo vamos a desenfocar un poco desenfoque de gaussiano el radio del pixel lo voy a colocar en un 20% más o menos me voy a dejar un poco para ver esta parte si está bien en un 20% y damos en aceptar y en la otra capa vamos a crear una máscara de capa y vamos a ir pintando con el pincel negro como frontal con la opacidad al 100% y vamos a ir pintando de esta manera por acá para desenfocar un poco el fondo recuerden que también pueden ir jugando con la opacidad del pincel en este caso voy a bajarle a un 20% la opacidad para pintar en estas zonas como pueden ver esta parte es la que yo he desenfocado lo voy a dejar allí nada más ahora voy a crear una capa vacía y vamos a coger el color blanco como frontal y voy a pintar en esta parte superior porque se nota muy oscuro y luego voy a aclarar un poco hacemos más grande el pincel y lo vamos a pintar de esa manera hacemos lo mismo con la parte inferior pero vamos a crear otra nueva capa vacía y vamos a ir pintando por esta parte incluso por aquí lo puedo dar otra pincelada por esta zona también lo voy a dar un poco regresamos y la opacidad de esta capa lo voy a dejar en un 70% más o menos 60% yo creo que está bien por allí incluso lo voy a bajar más un 40% yo creo que está bien allí pues ahora vamos a comenzar a darle algunos efectos para que sea más realista ya del efecto que estamos creando para ello nos vamos a este icono y vamos a crear un efecto de tono saturación hacemos clic donde dice todos y vamos a los cianes aquí la saturación del cian lo voy a colocar en un 14 o 15% nuevamente vamos a crear una capa de ajuste de tono saturación nos vamos aquí donde dice todos y aquí vamos a seleccionar en los amarillos y lo vamos a bajar al 100% elegimos el verde y aquí vamos a bajar un poco un 12 o 10% más o menos ahora nos vamos a los cianes y lo bajamos al 100% hacemos lo mismo con los azules y ahora aquí en los magentas igualmente lo bajamos al 100% y lo dejamos por allí cerramos esta capa ahora nuevamente vamos a crear una capa de ajuste esta vez vamos a elegir la corrección selectiva es una gran herramienta y aquí en colores vamos a elegir los colores rojos y aquí en el cian lo vamos a bajar al 100% y el magente vamos a subirle a un 20% aproximadamente el amarillo lo vamos a subir a un 50, 55% y el negro lo vamos a subir a un 20, 25% es un efecto bien sutil lo que nos brinda esta herramienta ahora vamos a ir nuevamente a las capas de ajustes y vamos a elegir el color de vamos a elegir la opción equilibrio de color y vamos a entrar aquí en las sombras y el cian vamos a bajar a un menos 17% por allí el verde lo vamos a subir a un 2, 3% y el azul lo vamos a subir a un 11, 11% por allí ahora nos vamos a los medios tonos y el cian vamos a bajar a un menos 21% creo que esta bien por allí el magenta vamos a bajar a un menos 7% y el azul lo vamos a subir a un 25% aproximadamente ahora nos vamos a las iluminaciones aquí el rojo vamos a subir a un 17% por allí el verde vamos a subir a un 12% y el amarillo lo vamos a bajar la saturación un poco al 16, 17% ahora nuevamente vamos a crear una capa de ajuste de corrección selectiva y aquí vamos a colocar el color amarillo aquí en el cian vamos a colocar a un menos 40% por allí está bien el magenta vamos a subir a un 12% aproximadamente por allí el amarillo lo vamos a bajar la saturación a un 25, 27% el negro vamos a aumentar a un 40% ahora nuevamente nos vamos a las capas de ajustes y vamos a crear un mapa de degradado hacemos clic en esta opción nos aparece de esta manera y vamos a elegir este mapa de degradado que si quieren elegir el color el código es 2633F hacemos un clic y en el otro color es blanco hacemos clic en ese mapa de degradado y el modo de fusión lo vamos a colocar en luminosidad con la opacidad al 50, 60% por allí está bien vamos a cerrar esto ahora vamos a crear una capa vacía vamos a elegir el degradado nos vamos a esta herramienta letra G aquí vamos a elegir el color transparente aquí lo vamos a colocar en negro bajamos por allí vamos a hacer clic en este pivote y la opacidad lo vamos a dejar en 0% para que sea en negro transparente hacemos por allí y vamos a hacer clic hacia arriba para que nos dé un poco de sombra en esta parte de abajo esta capa lo vamos a colocar en modo de fusión de luz suave con la opacidad a un 50, 60% a esta capa lo voy a crear una una máscara de capa hacemos clic aquí y voy a comenzar a borrar esta parte de la mano ya que se ve un poco más saturada vamos a bajar la opacidad de nuestro pincel recuerden que el color negro tiene que estar como frontal y vamos a ir borrando esta parte por aquí lo dejamos allí nuevamente vamos a crear una capa de ajuste de tono de saturación nuevamente vamos aquí en los colores y vamos a ir a los cianes y aquí la saturación lo vamos a aumentar un poco a un 5 o 6% por allí ahora elegimos los azules aquí en el tono voy a colocar 1 y la saturación lo voy a colocar en un 9% nuevamente nos vamos aquí a las capas de ajustes y nuevamente vamos a seleccionar corrección de selectiva y aquí en colores vamos a seleccionar el color amarillo en el cian vamos a bajar a un menos 42% el magenta lo vamos a colocar a un 20% el amarillo lo vamos a colocar igualmente a un 20% el negro aquí vamos a bajarle a un menos 8% por allí está bien nuevamente vamos a crear una capa de ajuste de corrección selectiva y aquí en colores vamos a seleccionar el cian aquí en el cian vamos a bajar a un menos 30% está bien por allí el magenta lo vamos a colocar a un menos 10% el amarillo a un menos 17% por allí está bien y el negro lo dejamos en 0% ahora vamos a crear una capa de ajustes de niveles y aquí donde dice rgb vamos a irnos al color rojo y aquí solo vamos a tocar los tonos medios y vamos a subirle un poco a un... mejor hacemos clic acá y borramos el último 0 y vamos a colocarle el número 8 lo dejamos allí ahora vamos al verde nuevamente colocamos aquí vamos a colocarle en 90 y acá donde está el 1 lo vamos a colocar en 0 y lo dejamos allí ahora nos pasamos al azul borramos estos dos ceros y lo vamos a colocar en 95 donde está el 1 borramos y colocamos el 0 nuevamente nos vamos a las capas de ajustes y vamos a crear una... una... una capa de ajuste de intensidad aquí lo vamos a colocar la intensidad a un 40% ahora vamos a ir nuevamente a las capas de ajustes y vamos a crear una capa de exposición por aquí y aquí en la primera vamos a colocar... hacemos un clic aquí, borramos y vamos a colocar 81 nos vamos a la parte delantera y vamos a colocar el signo menos en el desplazamiento vamos a hacer clic en esa posición vamos a borrar los dos últimos números y lo vamos a colocar en 21 hacemos clic en la corrección de gama borramos el último dígito y vamos a colocar el número 6 lo dejamos por allí a esta capa la opacidad lo vamos a bajar a un 40% ahora vamos a crear una capa vacía nos vamos a imagen y vamos a hacer clic donde dice aplicar imagen y lo dejamos tal cual aquí lo vamos a convertir en un objeto inteligente hacemos clic derecho convertir en un objeto inteligente y aquí nos vamos a donde dice filtro aquí vamos a venir a donde dice corrección de lente entramos aquí donde dice a medida aquí en viñeta vamos a bajarle un poco por allí aproximadamente un menos 50% el punto medio lo vamos a bajar a un 37% 35% y hacemos clic en aceptar ahora nos vamos a las capas de ajustes y aquí vamos a crear una capa de brillo y contraste aquí el contraste vamos a subir un poco por allí a un 18% nuevamente entramos aquí a las capas de ajustes y vamos a crear una capa de tono y saturación aquí vamos a bajar un poco la saturación por allí más o menos entramos aquí donde dice todos y aquí en los rojos vamos a aumentar la saturación a un 10% aproximadamente elegimos los magentas y aumentamos también la saturación por allí los verdes entramos a los verdes bajamos un poco ahora vamos a entrar aquí a los cienes y vamos a subir un poco también hasta aquí ya hemos dado por finalizado ya nuestro efecto fine art en lo que si queremos cambiar el color estas partes de las hojas, de las rosas un poco de la cara de nuestro modelo hacemos un clic para crear una nueva capa vacía nuevamente nos vamos a imagen y aquí vamos a hacer donde dice aplicar imagen y lo dejamos tal cual y pues para cambiar el color de lo que les había dicho simplemente nos vamos aquí a filtro y aquí vamos a hacer clic donde dice la cámara raw vamos a hacer uso de ella y como habíamos iniciado con esta parte con la primera capa nuevamente nos vamos aquí a los a los efectos HCL y con este pequeño icono que les había mencionado también un pequeño truco vamos a ir cambiando el tono del color aquí por ejemplo lo quiero un poco más más rojo, más rosado las hojas lo quiero un poco más verdes por allí ahora nos vamos a la saturación aquí esto las hojas lo quiero un poco más desaturadas esto es un poquito más menos también desaturadas los rojos lo quiero subir un poco más por allí está bien y así podemos ir jugando con los colores de nuestra imagen voy a subir un poco más el verde yo creo que está bien por allí el verde la luminancia vamos a hacer lo mismo voy a aumentar un poco esto por acá vamos a crecer un poco más y si hacemos clic en este botón podemos ver el antes y el después como pueden ver y simplemente hacemos clic en aceptare y con esto damos por finalizado nuestro efecto de Fine Art y si vamos a ver todos los cambios que hemos hecho bajamos del todo vamos de la primera capa está seleccionada la primera capa ahora nos vamos a la última capa presionando Shift hacemos clic y lo vamos a meter en un grupo acá lo vamos a renombrar Fine Art para que puedan ver el antes y el después esto es nuestra fotografía original y esto es nuestra fotografía ya aplicada el Fine Art y bien amigos hasta aquí con este tutorial espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo nuevo y si les sirvió pues comparten con todas estas amistades para que también ellos puedan aprender este efecto Fine Art y pues nos vemos en un próximo video en un próximo video